Para este sábado 6 de agosto, en el aula máxima del Colegio San José de Guanentá, 7 de la noche, está prevista la realización de una velada artística y cultural, con reconocidos artistas de la región. Es un concierto como apoyo a los niños del Hogar Niño Jesús de Belén. Es una boleta de donación de 20 mil pesos. Agrega a la médico y directiva de la fundación que el elenco artístico musical está preparado para empezar la velada. Vienen una serie de músicos de talla internacional. Tenemos a Tuey, que nos va a deleitar con son cubano y boleros. Tenemos al grupo de médicos, 3M1A, cardiólogo, internista, gastroenterólogo y un agrónomo que tienen en su portafolio. Música muy, muy alegre, con acordeón interpretado magistralmente por el doctor Peña, un gran internista. Viene además la niña requintista de Puente Nacional, Valentina, seleccionada por Santander, al Mono Núñez, que es el festival más importante de cuerdas de Colombia. Quedando esta chiquilla dentro de las finalistas del Mono Núñez, llenando de aplausos, su presentación fue excelente y magistral. Y tenemos además al ganador del gran Pacho Benavides 2016, en el Mono Núñez, al mejor tiplista de Colombia, a Julián Aldana. Un niño charaleño, de 15 años, magistral, su interpretación en el tiple. La coral de Unisangil también engalanará el certamen cultural profundo de la fundación Niño Jesús de Belén. La coral de Unisangil también engalanará el certamen cultural profundo de la fundación Niño Jesús de Belén.